Hola, soy Juan Pablo Balecedonso, estamos aquí en el Campeonato de España de remo adaptado y os voy a explicar un poquito cómo es el skiff en el que compitimos. Como podéis ver, tiene una anchura que es un poquito más ancha de un skiff normal y después nosotros vamos sobre un asiento fijo con un espaldo y llevamos unas cintas que son obligatorias, ancrándote las piernas y el abdomen, el pecho. Y después llevamos dos flotadores, uno a ambos lados, que son de seguridad y son obligatorios que vayan tocando el agua estando el bote a nivel. Hola, os mando un saludo para TV Paralímpicos.